Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en a The Forest Vamos a continuar con nuestras pequeñas aventuras con los pinches caníbales odiosos Como me cagan, bueno, está amaneciendo creo Y parece ser que está amaneciendo, no estoy muy seguro Y bueno, no recuerdo ni que íbamos a hacer en este capítulo Pero bueno, primero y antes que nada vamos por agua Porque este güey está sediento, ¿no? Y vean, me sigue diciendo que hay agua, que chido, y no se ve, ya se buggeó Y por cierto, les iba a comentar algo, en el episodio anterior, ahorita me acordé Les dije, les voy a adelantar un poco para ver si podemos hacer algo más punch, más cabrón Pero me di cuenta de que no, no era necesario Y lo que me di cuenta también era que las trampas pues no estaban activadas Ya las activé, ya están chidas Somos tronquitos Déjenme perder mi inventario En esta ocasión nos vamos a aventar una oreja de gameplay Tengo una pinche madre tortuga Ya vimos que no está tan chido irse a explorar Porque como que no me dan chance esos güeyes de hacer algo Quisiera irme a explorar, banda, pero no hacemos nada si nos vamos a explorar Lo que tengo planeado en esta ocasión es agarrar y hacer una torre Una torresota Hacemos la chula, nos va a costar un chingo de trabajo y un chingo de capítulos Pero pues miren, podemos hacer esta Yo creo que lo ideal sería agarrar y subirnos primero por aquí Para checar a qué altura la ponemos Yo estaba poniendo hacer una trifase Que es una trifase, agarrar y poner por aquí una torre Y otra por acá y conectarlas los tres con puentes Yo creo que sería bonito ese pedo Pero Esta, esa está muy pro güey La neta también no está tan pinche fea Miren, aquí está la parte donde uno pasa Puta, se pasa tantito uno y valió gorro este pedo Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Poquito a poco Ahí está, ¿no? Yo creo que ahí Nada más que esa chingada lleva un montonal pero montonal de troncos No, 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 espérate, espérate, espérate Se me olvidó, se me olvidó Vamos a ver qué tal queda la otra Como trifase, ok Trifase, centrífuga, súntrica Ah, no se puede porque están los troncos ahí, güey La tendría que pegar más Bueno, a ver, vamos a ver si se puede, pues ¿No? No, pues sí va Muy chévere el pedo, pero pues ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? Esta, esa está Ok Ah, güey Sentía que me caía, sentía que me caía No, se ve bien gacho Vamos a poner esa torre ahí A ver qué tal Típico lagazo del principio Siempre Quién sabe por qué Que no vengan a joder, güey Todo está chingón A la fucking shitos, güey 64 y 60 ramitas Qué pedo Qué pitos les pasa, güey A ver Con Está bien No manchen Está bien difícil, güey Tiene mucha Pendejada A ver Ah, se puede poner en el mar Qué loco Lleva, también nos la podríamos Ahí viene un hijo de la bola Ahí va ya arriba Ahí van a Quítate, pinche pájaro Chinga Madre, déjalo Con caga, caga eso, eh Hay un güey corriendo ahí trabado O sea, por ahí arriba van otros Así son 50, güey Y estos ya son un chingo Está un güey ahí trabado Puta, ven lo que les digo Es que uno se queda un ratito aquí Por aquí Y valió cacahuate A ver, ahí estás Mira, ahorita quiero hacer el cantón Si ri más grande A ver, ahí con 15, güey Ahí vienes a chingar Venga, venga, míralo Qué pendejo estás Hijo de puta, güey Pinche bola de putos Me lleva la chingada, güey Súbete a la pinche cuerda Cómo eres pendejo Chale, güey Me caga ese estúpido Me caga que sea tan imbécil este, güey Ah, su puta madre Huevo, tenía que venir un puto a joder el palo, güey No mames ¿Es en serio? Es que ahí anda el tiburón, güey Tiburón, tiburón No mames ¿Es en serio? ¿Cómo crees? A la madre, güey Empezamos de malas Hijo de puta, güey Ya me van a matar Hijos de la chingada Cómo me cagan, güey Ojalá tuviera una puta arma Una escopeta, güey Pinches changos Y nada más vinieron a cagar el palo, güey No vienen ni siquiera así como que En plan Locochón, ¿no? Y ya se fueron No mames Neta Nada más vienen a joder, güey Pues no los veo No sé dónde anden Una tortuga Estas, las que están aquí Son tortugas A ver si no se buggeó la trampa otra vez Porque me moví luego, luego Tengo que matarlos Ese es el pedo Hijo de puta Tenemos a un güey atrapado Pero el otro que corrió ¿Dónde anda? Ay, a la puta madre Cómo joden, güey Qué chinganazo, madre ¿Saben qué banda voy a tener que moverme? Porque si no, me van a matar O yo qué sé, güey, ¿no? El güey ya se había agarrado de la puta cuerda ¿Por qué no se subió, güey? Dejé presionado el W, güey Y le valió Tres kilos de Veigar ¿No? Tres kilos de Veigar Le valió a mi cuate Y se regresan los putos Y siguen por ahí A ver si es porque su amigo Está ahí amarrado, ¿no? Su compa Pero Ay, ahí va un güey Bajando la sierra Pero déjenme ver si Si viene para acá No, van subiendo El pedo es que las maletas Están por allá A ver si no me ven Y resulta peor, ¿verdad? A ver si no resulta peor Pior Quítense la chinada, pinches Ratas aladas Ratas aladas Y es que aquí está la bajadita A ver si no me ven ¿Por qué la vida se ve como más blanca, güey? ¿Qué pedo? Las dos Ah, güey ¿Ya vieron que la vida se ve más blanca? ¿Qué pedo? ¿Significa que estoy enfermo O algo así? Podría ser Porque he estado tomando Pura pinche agua Pulera He estado Oh, qué lechita He estado Comiendo cosas envenenadas Porque este pendejo Se coge todo lo que se le ocurre O sea, no sé, güey ¿Puedo hacerme una medicina? Sin pedos, ¿no? Vamos a ver si es eso Digo, las píldoras se suben la vida Pero no sé si sea medicina como tal ¿Van cuenta? La rayita roja de abajo está siendo blanca Y desde hace como dos capítulos Me di cuenta de eso Pero yo pensé que era Puso X Una madre, ¿no? Mira, y siguen ahí Hijos de la bulla A ver, vamos a ver si puedo hacerme la medicina A lo de vera Esto no era ¿Era con cardo? Tampoco Con esto Ah, sí tengo ¿Ya vieron? Aquí tenía Ah, sí era eso, ¿no? Miren, ya se volvió normal No, que normal Ni que la chingada Yo la veo igual A ver, me voy a tragar otra A ver si ¿Siguen ahí esos güeyes? Yo ni los veo A ver Siguen igual la vida No sé qué pedo Ay, esos güeyes me chocan Me imagino que estas rocas están así hechas Básicamente para que uno Bueno, ya más adelante Mira una tug aquí Para que más adelante Haya corrientes marinas Que te quieras meter o algo Pues la pinche corriente Te va a jalar Y te va a romper toda Toda la pierna, ¿no? Te la va a dejar sangrada Ya va a llover Chingón Porque me da agüita Quiero ya deforestar Bien culero este pedo Al chile Ahí siguen Los hijos de la chingada No se van a ir ¿Qué hago? A ver Se me hace que se buggearon Con la trampa Pues yo digo que los tore Vamos a torearlos Alejarlos de ahí Y en cuanto se alejen Me subo en corto Vale pinches putos Aquí los espero Pendejos Es que ahí está su amigo En corto En corto Vámonos 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 No me van a dejar No me van a dejar Hacer nada No me van a dejar No me van a dejar Echar el bug Tenía que quitar Que poca tu madre Wey Wey Ay no me No me van a dejar No me van a dejar En paz Wey ¿Qué era más daño? ¿Este? Plan Axe O Crafted Axe Pues no sé Que haga más daño Siguen por aquí Esos weys No los veo Ah ya te vi Bien que conocen El arco Wey Porque Porque en cuanto Lo tenso Tenso el arco Se van corriendo Ah que la verga Me caja Que se muevan Wey Por si está bien Chafa el arco Wey Está todo Piterezco Y estos weys Acá Chay ¿Para qué me dice La Q de Klaus? No entiendo ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? La estoy presionando Y no pasa nada Ay ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo que A huevo Bajarme A meterles unos Putazos Porque Los weys No me van a dejar En paz Esta madre Por lo menos Ya no te sales Ya no te sales Y esta de acá abajo La voy a hacer Más alta Ah Miren Está estorbando Con la trampa Vamos a quitarla ¿No? Ya váyanse ¿No? ¿Qué pedo? ¿Qué hago banda? ¿Cómo le hago? Es que me van a matar No he hecho No es un chocolatito Tengo que bajar A huevo A tratar de romperle Su madre Porque si no ¿Cuántos son? O también O también podría ser Que corrieran Así que les toque La trampa De un putazo Y un culero Son dos Y ahí viene otro Caminando No 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 Que juego Tan pinche Culero Se forzan Ojetes Es que El peor es que No te dan Mucha oportunidad Me voy a bajar De un vergado Chingue su madre No estén Mamando No estén Mamando A ver Vénganse Putos Moco pendejo A huevo Uno menos Y llevan Tres Güey Listo Miren que chido Así funcionó La trampa Y falta el puto Ese que está ahí Colgado Ahí hay otro Güey No Ya vinieron Todos Ya valió Madre este pedo A la puta Madre Cago 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 Se va a hacer de noche Vámonos a la casa En corto Güey A la madre Güey Rápido 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 Uff No manchen Ya veo más Ahora Allí maté dos Aquí tengo uno Colgado Vi uno Corriendo por ahí Bueno Vamos a guardarlo Porque hasta el momento Vamos bien Hasta el momento Vamos chido Esa trampa Si funcionó Güey Que chido Deja de hacer ruido Pendejo Estás viendo Que viene la banda Y tú jodiendo Güey Ya le dio seda A mi compa Otra pinche Chocolatina Porque Chocolatina Chocolatina Chocolomo Lo que sería Súper Súper Chévere Este pedo Que te dieran Visión nocturna Cago Ya te vi Ya te vi Güey Ahí viene A mamar ¡Muuu! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ah! Estás todo Pendejo Güey Todos los putazos Te los regreso Pégale Pendejo ¡No mames! Ya la va a cagar Este güey No mames Tengo un putazo De vida ¡Ah! ¡Qué lave! Estás todo Pendejo Güey ¡No mames! Está todo Estúpido Este güey Lo estoy diciendo Para que le pegue Y no le da Ni uno Güey ¡Ay! ¡Qué pedo! Grabamos Bueno Grabamos Qué estúpido Estoy diciendo Era yo Güey Prende La puta luz Güey No mames Ya tan siquiera ¿No? ¿Qué hacemos? Vándale Continuamos Así ya me hayan matado Una cabeza Dinero No mames Roca ¡Préndele! Fíjate Ataósfera Ahí hay dinero ¡Gárralo! Que no sé Para qué sirva El pinche dinero No mames Esta es otra cueva ¿No? No Es la misma Y otra cabeza Encontré algo Encontré algo No sé ¿Qué es eso? A ver Vamos a ponerlo Así Banda Le continuamos A este pedo Porque a la siguiente Porque a la siguiente Que me den Un madrazo Este güey Como mama En el día ¿Cómo no se le acaban Sus chingaderas Güey? Órale güey Aquí hay un chingo De cosas Órale güey Qué pedo Con esto Ah me decían Que por aquí También estaba El desmadre De la pistola ¿No? Vamos a continuar Le ya Chingue su madre Tíralo Tíralo Pinche cerdo Ya Aquí no hay Ni madre Una pelota No Está todo Pendejo Este güey Pero todo Pendejo A huevo Con una mano Subiendo Con la otra En el cendedor ¿Eh? Yo volastado Y está todo Lleno de sangre ¿Qué pedo? Ay no mames Estoy aquí Guarda el pinche Cincho Güey ¿Qué pedo? What the fuck Se me hace que estoy Hasta casa De la burger Banda Ay Ese no sé Le me dieron La mitad de vida Güey Dale Oh Joder ¿Qué pedo? Ya no me caben Güey Fuck it Espérenme 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 No manchen En corto Güey ¿Dónde está El puto libro? Lo que sea Güey Hay que poner aquí Para acordarse ¿Qué pedo? Aquí hay un chingo De cosas Se me hace que estoy Bien lejos De la casa No creo que esté Así como que En un lugar Cercano A ver Ah Tengo un pedazo De mapa A huevo En corto Me subió la vida Eso A ver Si no me caen Ahorita Ya valió Madre Este pedo Güey Esto es lo De los Chescos No sé Qué tanta Madre Más Agarré Digo O sea También están Las maletas Pero me pongo A ver Lo de las Pinches maletas Y esto Vale Cacahuate Ah Una compu Ah Medio circuitos No mames Cuerda A huevo Ropa Ropa No me da nada Esta madre Trae latas De quién sabe Qué putas Güey Ya no me caben Los estoy tirando Ropa La ropa Oh mames Está bien loco Este pedo Vámonos a la burger De aquí Güey A ver Si no me los Encuentro En el camino Güey Fucker Qué coño es eso Qué coño es esto No me puedo llevar Más pinches cráneos Hijo de la chingada Hijo de la chingada Estoy bien lejos Ya sé dónde estoy Güey Estoy bien bien lejos A ver si no me matan En el transcurso Si se glitche a la chingada Si se glitchea al momento De que me maten Volvemos a jugar la misma partida Digo Porque la tengo guardada ¿No? Pero no voy a estar muerto Y si se glitchea Puede que Veamos ese martillito ahí Sin pedo Estoy bien lejos Puta madre O tal vez no A ver A ver ahorita No ven algo azul Porque si ven algo azul Ustedes Es el Es el avión A la goma Ahí está mi cantón Ah no mames Ahí está mi cantón Ya la armamos Por acá debe estar el avión Aquí está A huevo Y justamente derecho Güey Detrás de mi casa Ah ya se glitchó la trampa Ya vieron Híjole Hijo de su pinche madre Nada más me queda una vida Güey Nada más me queda una Eso es lo Oh Dinamita Güey Era lo que agarré Bueno Es que tan siquiera Eso sí Te da chance Es el juego De De continuarlo ¿No? Ahora vamos a ver Si Terminamos Las pinches Efiges Falta un brazo Y ahorita la termino Había otra Efiges Por acá Acá está Un brazo ¿Y qué? Y una cabeza Un brazo Y una cabeza Ah chinga Y el otro Que estaba ahí Donta Ahorita viene Y ahí estaba Ay Qué poca Madre Güey Ha de haber desaparecido Como es clásico De los juegos Como tienen Hasta una raya Donde se va A cortar Ya Agarra el pinche brazo Patas ya no quiere Qué poca Qué poca En serio En este Fije Ya está Ya se glitchó La trampa Tengo un par De patas Tengo calaveras Para hacer Más lámparas Aquí Brazos Y cabezas Es lo que me hace Falta Cómo está Glichada La trampa De hecho Pues tiene Un límite Ya les había Dicho Pero pues El pedo Para saber Ah no Ahí está Ahí la talla No Mames Que creen Tiré la pinche Hacha Güey No Ah no No la tiré A ver Pensé que había Tirado el hacha De piedra Güey Se le puse G Como odio Esos culeros Güey No tienen Ni idea Como Los odio Si me vuelven Si me vuelven A matar Ya terminamos La serie Porque pues Esto ya está Muy cabrón Hice Hice otra partida Para ver Si el barco Me aparecía Aquí Y que creen Que pasó Que se desmayó Lo que pasó Pues fue que No me dejaron Aquí Y estaba Hasta Hasta El otro lado De la isla Güey Hasta El otro Pinche lado Es ese martillo ¿No? El que puse No sé Güey Creo que la cagué Si creo que la cagué Porque tenía que poner Una casita No cualquier madre Y total No me dejaron No me dejaron Por aquí Y seguramente El barco Si apareció aquí Pero me dejaron Hasta el otro lado De la isla Y pues no mames Estuvo muy Culey No Ya la cagué Bueno Ay pedo Ahorita nos volvemos A meter Aguanten banda Ahorita No Ahorita retacho No es cierto Am 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 ¿Saben por qué Me guardé Y me salí? Bueno Ahorita les digo Guardé Y me salí Para ver si ya se desglichaba La trampa Porque la última vez Pues si pasó eso ¿No? Y qué poca Que me desaparecen Los cuerpos Eso está del culo Güey O sea Está bien que me glitché En una trampa Güey Pero que me desaparezcan Los cuerpos Está bien difícil De por sí matar A uno de esos güeyes Déjenme los liché No Se pasan de Riatas Camara Pinche juego Ahí está La gaso Del principio Cómo no Y ya O sea Ya se desglichó Pero qué pedo Por qué hace eso ¿Por qué hace eso? Güey Esta manera Vamos a ponerla aquí Para que esto Este esté un poco Más iluminado ¿No? A ver que en la noche Por sí no se ve nada Güey Déjenme ver cuánto me queda De esa madre Ah, que me traigo un buen Ok, ok Ahí la llevamos Ahí la llevamoo Por aquí, ¿no? Hace falta un poco de luz Ya mi última calaverita Ramitas no hay pedo Tengo ramitas acá Ahí está No, no manches Está bien cabrón Este pedo Ahora creo que ya se glitcharon Las plantas Porque por aquí aparecían Y ahora ya no hay Ahora no las veo Y creo que estaría bueno Hacer unas trampas De una vez También este pinche libro Se glitchea, ¿eh? No crean que Está muy bonito Y todo el pedo Ya se me ha glitchado Varias veces Voy a hacer otra vez Deja de hacer eso Cabrón ¿Cómo jodes? Dos y cinco troncos Vale Tres troncos Y también tenía un tronco ahí tirado Y desapareció Qué poca Están viendo que no está tan fácil El pinche pedo Y a huevo Quieren chingar Ya se tardaron mucho En acabar el juego Siguen alfa Esa madre Ay, no mames Quedo bien chueco No va a nadie Por pendeja Moco Otro estúpido Güey Y qué sabes Idiotas Güey Yo no tengo energía Güey A ver si aguanta este Güey Puta la dejé Bien chueca Esa trampa Güey Dale Ni pedo ¿No? Traigo comida Traigo tortuga Estaría bueno Que me fuera Haciendo una ¿No? Antes de que caiga la noche Brincale Güey Imagínense Si no salta eso Cuando ponga escalera Qué pedo ¿Eh? Cámonos Para que ustedes Vean pinche flamota Qué pedo Estos pinches glitches Ya me cagaron Digo Hay de glitches a glitches Hay unos que si son Bien pinches Pro Güey Los cuales pues Bueno Por lo menos Te ayudan un poco Güey ¿No? Pero Hay unos que dices Chale Güey Neta Qué pedo Con tu vida Si subió la energía ¿No? Vamos por más tortuga Antes de que salga De noche Pero después Después hace de noche Y está bien Difícil El pedo ¿Y ahora qué pedo? Ahora no hay nadie O sea ¿Qué onda? Dale pinches tortugas Apúrense Ahí viene a mamar Ese cabrón ¿Ya lo vieron? Ay Verga Y saben qué Ay güey No mames Otra vez Chale Se me va a hacer de noche Aquí güey Joder Ya valió madre El juego La neta Ya valió madre Este pedo Deja de estar Brincando en el agua Güey ¿Qué te pasa? Es que saben Que se glitchea Cuando uno trae Caparazón de tortuga Y no te da la carne Se glitchea bien del culo Güey Pero les faltan Un chingo de cosas Güey Y todavía están en alfa Desde hace meses Están en alfa Güey Listo Dame eso Mucha madre A ver en corto En corto En corto En corto La goma Si lo tiró Porque hijo de puta Güey Ya Ya se joder Les digo Que está Machín el compadre Güey A ver si logro Llegar güey Y que me rompan El Ortefecio No veo No veo Ven No A la chingada Yo me voy a subir Ramitas glitchadas Por the wind Miren Por ejemplo Ese glitch Está muy bien Güey Está un chingo De ramas Cada rato Ya se glitcharon Las plantas De aquí Que poca Madre Como esas plantas Azules Que se ven por allá Abajo de los dos Martillitas Habían aquí O salía Sábila Creo No sale Ni madre Se ha dicho De poner unas trampas Por allá Porque por allá También veo Que llegan Mucho Un par De esas madres Con las que Se cuelgan Bueno Los dejan Colgados Sería muy Chido ¿Saben qué Vamos a hacer En corto Vamos a guardar Qué pendejo Mejor ni hubiera Guardado Porque si vale Gorro el pedo Y me matan Y ya valió Y me matan Lo que va a pasar Es que a la hora Que quiera Volver a jugar La partida Va a estar Igual El pedo Órale Qué raro No vinieron A joder Tengo un chingo De refrescos 2 4 6 8 10 Quiero ir al barco Para ir por más Flares No Son estas Tengo bombas Bombas Oye Qué pendejo Hubiera utilizado Molotops O bombas Para matar Es que lanzarse Al barco Está un poquito Cabrón Si no me topo Un cabrón En el camino Si me topo Un jefe En el camino Ya de por sí Es difícil Un jefe Solo uno O uno De cara pintada Blanca Ya es difícil Si me llego A topar De los grises Como estos Que siempre Vienen en dos O en bolita Ya valió Que eso Espérenme Que ¿Saben qué? Ah Qué bonito Mamás Me encanta Ya ven También se glitcha Se glitcha El pinche inventario Está Está bien Pro el pedo Está bien Pra Y por cierto Algo que no he revisado Ahorita que llega Aquí a las rocas Aguantenme A ver Mapa 3 de 4 Órale Qué loco Ah Miren Ahí está Donde tiene el dedo Está el pinche Yotot Ese que les digo Que no sé Qué pedo Cabrón Órale Ok Esa punta De hasta abajo Que tiene Como forma de cabeza De dinosaurio Es esta madre Que está aquí Bueno Por lo menos Sé qué pedo ¿No? Y esos circulitos Supongo que son Campamentos Güey De esos güeyes No Puto Lío Madre Ah No tomé Agua Güey Bueno Son chusco Ahorita que apriete La C ¿No? Una brújula Güey Qué loco Eh Ah Si sigues Chingando Sigue nadando ¿Vieron? Qué pedo El norte Está para Para allá Sí Es esto Básicamente Ay Qué loquera Qué pinche Loquera Cabrón Qué otra cosa Traigo Nuevo No me he fijado Pues nada Va Pinche Dinamita Pero esta Dinamita Si ya me la dieron Se me hace que Esa dinamita Es como para Qué pedo Cómo me quito El pinche Mamada esa Güey Uy Puto Ahí va un hijo De la verga No mames Ahora ya me ven Desde lejos Ah Súbete Estúpido O sea Me alejo tantito Y ya Pero vean Cómo se me quedan Viendo Güey Vale Ya valió Gorro Banda Yo creo Ya se glitchó Por completo Esta madre Sí Solamente así No A ver si no Vienen para acá A chingar Ya se fueron Ya se fueron Ya se fueron Vamos al barco Cómo joden Güey Neta Cómo joden En ese aspecto El juego También pues Te lo pone Difícil ¿No? Está chido Su pedo Y todo Pero Oigan Mítimo Un pinche día Que dejen de joder Pongan ustedes Tres días Jodiendo Va Cuatro Cinco Seis Pero Me chance ¿No? Es que Aparte que se glitchan Las cosas Pues así no está Muy pro Así no está Tan Pra Acá están Que no me cabe No putas No Chingao Hasta que le den más sed Ya tomo agua Porque Un chisco te sube todo Y como para subírselo así No Si traigo carne de tortuga Tengo ganas de Irles a mostrar Donde está el agujerote ese Todo mal pedo Y Y todo lo que encontré Cuando me fui a explorar Pero ¿Saben qué? Nos queda una vida Ah Otra Otra cosa Hijo de puta ¿Viene por acá? No Ya se fue Encontré otra cosa Bien loca Bien extraña We Y ¿Saben qué? Que No la chequé No pues yo lo voy Vámonos Porque así me quedo Cierto tiempo Hoy empiezan a llegar Esos huelles Lo que no tengo muy claro Es que si uno abre El inventario Mientras tiene un culero Enfrente ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? O sea Te ataca El wey Igual te ataca O sea Por abrir tu inventario O te da chance De escoger algo Algo a la mano Acá en corto Ahí hay un par de culeros ¿Te dan chance ¿Te dan chance o no? Chale Ya todos los de las tribus Son grises Wey Ya no hay ninguno De cara pintada blanca Ah miren Ahí está Esa montañota Ay no mames Ya estaba bien cerca Wey Bueno eso parece ¿No? Porque realmente Las cosas están bien lejos Pero en esa Por esa montañota Por donde Se abre En la punta Digamos a la derecha Por ahí yo andaba Estoy seguro Que hay algo ahí arriba Véngale A huevo Press Cassette Ah no Pues si su mano Está bien bonita ¿Va? Si wey Está todo pendejo La misma pinche foto Wey De esa madre La revista Cuerda Ven Es así como que Si combino A este pedo Ay hasta ahorita Muestra la foto Wey No no Está chido Este pedo Yo tengo una duda Aquí por ejemplo Ah si se puede Pero ya no sube mucho Porque ya está muy Muy on dedo Wey No A ver acá Bueno no Esto aquí No Y es que De este lado Justamente Miren Desde donde están Los últimos pinos De la orilla Hasta acá Está lleno de weyes Lleno A madres Wey Súper llenísimo Wey Y también Están poniendo Están poniendo En contra Todo Digo Si fueran Nada parejo Como Digamos Que se glitcheen Los cuerpos Y que desaparezcan Bueno Pero bueno También se glitchea La trampa De la cuerda Y se va el wey Corriendo Y queda así Nada más Se glitcheó Y ya no puedes Hacer nada Está cabrón O Se te glitchea Lo del agua También está cabrón O sea No hay No hay ni pros Ni contras Se va a glitchar Todo Pues que se glitche Todo wey Y se acabó Wey Pero no Miren ¿Por qué hacen eso? Y está todavía En alfa El juego Digo Está bien Pero ya se tardaron Mucho 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 Quiero ir a esa roca Pero hay un tiburón Por ahí Pues la neta Oigan La balsa No he hecho la balsa Vamos a intentar Hacer la balsa A ver qué pedo Me da miedo Aquí Porque aquí arriba Es donde están Esos weyes Y hay pedo Carnal ¿No? Hay pedo Aquí está La subidita Wey Estas roquitas ¿Cómo hacen el paro? Wey Neta Estas roquitas ¿Cómo hacen el paro? Wey No se acercan Quién sabe por qué Digo Si se pueden subir Igual que yo Pues caminando Wey Pero no se acercan Pero para nada Ya los vi Ahí van Ok Pues vámonos En corto Wey Porque no falta Que se den la vuelta Porque son bien Impredecibles Wey Orale Hay comida Wey A ver Wey Deja de estarte Moviendo a lo Pendejo Ahí está Wey Que puta se escucha Wey Me caga eso Aguantenme tantito Porque saben que No puedo Agarrar y ponerme A hacer ahorita La La balsa Por lo mismo De que están por aquí Wey Y luego aparte El compadre Este se le ocurre No subirse a la cuerda Cuando Están estos weyes Está más que chingón ¿Verdad? A ver Vamos a intentar Hacerlo en corto No 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 ¿Dónde putas Está Wey Aquí está La más chaqueta Wey La más pinche Chaqueta Siete Siete putos Que pedo Wey Están bien mal Hechos Sus crafteos Wey Pero mal Mal Hechos Ya tenemos Lo básico Wey No Lo puse ahí Abajo del agua Porque supongo Que flota Wey No creo que tengan Que ponerlo Primero en la tierra Y luego empujarlo Tres más Si se glitchea esto Ya A la burger No voy a hacer nada más Así de De en el agua Orale Que loco A ver Orale Wey Ah Tiene su Su desmadre Me pregunto ¿Me salvo y se va La pinche madre esa Con el mar? Digo Porque no hay corrientes Oh Plumas 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 Las plumas Son la ley Ya no tengo troncos Y eso de estar talando Wey Me da ya Un chingo de miedo Porque acuérdense Ya nada más Me queda una vida O sea En todas Las pinches Cuevas que hay A huevo Están los mapas Por ahí Perfecto Me suena Hermosamente Perfecto Explosivo Explosivo Pues bueno Vamos a hacer Los explosivos Ya estamos aquí Bueno aquí ¿Qué falta De esta madre? Chingo de pinches Explosivos Porque yo lo Ya no me voy a alcanzar Nada más me queda Un reloj ¿Me queda uno? Sí me queda uno ¿Qué? Ah es que se me hace Que ya no puedo Porque estoy lleno De cosas ¿No? Bomba Cabeza Creo que se ve aquí Wey ¿Qué es eso? ¿Es un cráneo? ¿Es una cabeza? ¿O qué? Vamos a probarla ¿No? Uh Muy bien Estaba pensando Le voy a caer A la efigie Wey Adiós efigie Cabrón Ay cabrón Pinche juego Wey Me cae Ya se buggeó Banda No Es que se minimiza De repente Solito Ya se buggeó Como si cayera En agua Tiene un pedo mental Este Este desmadre Todavía Creo que caiga la noche Vamos a esperarnos A que caiga la noche Porque Porque Yolo No No quiero ni bajarme Porque Siempre que estoy aquí Un ratito Y luego me bajo Hay pedo Espérate Carnal ¿Qué pasó? Les digo Que este güey Está chulo Para las Mamá Users A ver Pues Yolo ¿No? Te cuentas Según este pedo Los pasos Pero pues La otra vez Que me fui a dar El rol Eran 1500 Pasos Y no iba Ni a la mitad De la isla O no Si Iba a la mitad Más o menos Ah Ya pusieron Una de fija Aquí Güey Pégale Chale No me dio Ni la cabeza ¿Vieron? O sea Don chingón No me dio La pinche cabeza Puede este güey O escuché algo O como se ve Azul el pinito ¿Qué pedo güey? Por abajo Culoos Culoos Vamos a ver Si puedo Recolectar Algo de madera Porque ya se me está Acabando O era para que Esos güeyes Vinieran Hola güey Lo agarré en el aire Era para que Esos güeyes Vinieran Nomás en la noche Que no te dejaran Dormir ¿No? Que tuvieras que Recoerla de alguna Forma güey Pero Así que salud Tarnal No man Pues aunque sea Es que de hecho El pedo este Está basado en Minecraft No sé si sabían Desde que salió Minecraft Como juego De supervivencia Puta Se destramparon Todas las empresas De juegos Indie Para hacer juegos De supervivencia Uno de ellos Aquí lo tiene ¿No? Es lo mismo Buscar recursos Digo de hecho De eso se trata El juego De supervivencia Pero chale Copiale A tu pinche cola Cabrón ¿No? Había una conferencia En Minecraft En Estados Unidos En la cual Puse en puta A la gente Que dice No es que a nosotros Nos costó Un chingo Hacer Minecraft Y la chingada De todos Dice No mamen Pinches cubitos Estúpidos A base de flash ¿No? O sea De java De javascript Pues eso Pero les metimos Un chingo De ganas Para que llegue La gente A mamar El palo De esa forma Y X madre ¿No? O sea Se estuvieron peleando Por eso Básicamente Pues fue eso ¿No? Agárralo Es en serio Ya está haciéndose De noche Este hijo De la chingada No hace lo que le digo Está cabrón Pues uno es uno Ya con eso Vámonos Vámonos No quiero que se haga Más de noche Y me la apliquen ¿Vá? Lo bueno es que no se apagan Esas calaveras Con el agua Pues seguramente En el futuro Ya cuando termine De hacer el pinche juego Si se van a apagar Deja de hacer eso Por favor Otra pluma Que agarré A través de la casa ¿Ven? Se ve bien chido ¿Eh? Y bueno Si uno se agarra Y se pone hasta acá Ahora sí Se dice Órale Güey ¿Ven? Qué chido Se ve Güey Tengo cinco Güey O sea Que no son quince Son cinco Pues bueno Vamos a guardar Porque ya se acabó El game Play Aunque da una vida La estoy cuidando Muchísimo No quiero que me maten No quiero que me hagan Cheesequiz Como siempre Cincuenta y seis Está bien Treinta Ciento treinta y tres Fuck Los dientes ¿Para qué servirán? Tengo un chingo Güey Creo que ya están Esos güeyes Por aquí Ya se escuchó Algo Y la vida Ya volvió A ser roja Otra vez Ya no es blanca Vamos a intentar Dormir ¡Tun! Sí A huevo Las hijos De su puta madre ¿Dónde están Putos? El pedo Es que ahora Se desmadran Las cosas Güey Aquí abajo No hay nada ¿Va? Ah, sí Hay un puto ¡Órale Pendejo! Uy, güey ¿Cómo se escucha? No mames Esos gritos Ah, puedes plantar Bombas ¿Se dan cuenta? Vamos a poner el rock ¿No? ¿Qué? Para terminar De buenas El capítulo Miren ahí Que empiece La fiesta En la playa Culos Podría poner la radio En lugares Ah, miren Ah, pues ya se glitchó Jaja Alguien quiere un poco De fuego Chupas, carnal En serio Ahí está ¿Cómo se va haciendo para atrás? Por el fuego Poquito a poco Adiós Me juego en la puta mano No da ni madre Vamos a ver A ver Vale, colegas Nunca iban a venir No mames Las pinches bengalas No duran nada Güey Ahí vienen Ya los vi Están ahí Por allá Ahí vienen Por la efigia Esa madre blanca No se la ven Ahí vienen Estos güeyes Creo que esos güeyes No son de estos tiempos A ver Mames ¿Qué pedo? Ahí está Pon la rola Quiero su lámpara De ese güey Y nunca Nunca la logro obtener Güey ¿Dónde estaba? Aquí Conce Es que ese güey está bien cerca Me da miedo que se chingue Es que pedo Aquí abajo Hijo de puta Se supone que son molotovs Si vean como Como se queman Y ya Se apagó Ay que pendejo En chinga En chinga Vamos a aprovechar A huevo Puto Por si te paras Hijo de la chingada Vamos abajo ¿No? No mames Este güey La lanzó Cuando estaba Viendo la mano Pero ya ni tengo Bomba Se está regresando El cassette Ja ja Me chingas a tu madre Pinche puto A la huevo Aladito Muy bien Ya matamos A ese güey Pues bueno banda Hasta aquí voy a dejar El episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Voy a tratar de dormir Espero que ese güey No se levante Para poder llevármelo ¿Ah? A ver Déjenme ver Si primero Ahí está Ya Ok Hijo de la urga Como jode Puede ser que no No sé Levantó Ahí vienen Los demás Estos güeyes Con su lamparita Corriendo acá Bien cagados Ah Ahí hay unos güeyes Parados Fíralo A huevo Pinche estúpido ¿Eh? ¿Vieron? 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 ¿Vieron eso? ¿Qué pedo? Ya se glitchó la trampa Ya se glitchó la trampa Mirenlo Está colgado Pero está colgado La de acá abajo Por eso se ve así Ay güeyes Bueno pues hasta aquí Voy a dejar el episodio Cuando ahora sí Nos vemos en la próxima Cámara Cámara Chau chau Mirenlo Mirenlo